Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente bien aquí en Mesa y Mantel. Ya tengo yo abierta la cocina de PTV Málaga para recibir a todos los malagueños, malagueñas, de donde seáis, me da lo mismo, ya os queremos y formáis parte de esta familia en la que queremos compartir receticas, receticas, un buen rato, unas risas, una aquel, una allí, una allá, y por qué no, en buena compañía, porque yo no estoy sola, aquí mi compañero Ale, que está en el objetivo, va a enfocar a quién tengo al lado, a quién tengo al lado, ¿le conocen? ¿Han ido por el Soho alguna vez? ¿Se lo han encontrado comiendo alguna croqueta en algún lugar? Más de una, más de una. Más de una, Francisco Marín, buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí tenemos al dignísimo secretario de la Asociación de Comerciantes del Soho, saludamos a todas las directivas. Hola a todos y a todas. Croquetas lovers, ¿cómo estáis? ¿Sabéis? ¿Hinchado de croquetas? ¿O todavía no? ¿Por qué tenemos el pitorreo de las croquetas? Porque habrá algún vecino, vecina, malagueño, malagueña, un telespectador, en definitiva, que dirá, ¿esto qué viene? Pues resulta de que, bueno, pues desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Soho, pues hemos organizado, que hoy ha sido el último día, la segunda ruta de la croqueta, que ahora, bueno, que ya después de tanto tiempo, el año pasado que no se pudo hacer, pues hemos podido hacer la segunda, que ha sido estos tres días, a cual más deliciosa, 12 restaurantes y cafeterías del barrio, pues lo han participado, han participado, bueno, Princesa, además nos ha acompañado un par de días y, bueno, puede dar fe de que a cual más rica. Maravilloso. Y no me podrán decir que no les avisé. Ciertamente, porque la semana pasada, precisamente, estuvo aquí el compañero Raúl de la Pecha, que hizo las croquetas que, precisamente, presentó a la ruta y doy fe, igualmente, que... Espectacular. Espectacular. Yo la voy a hacer aquí por la tele, pero luego la he probado y... Espectacular. Pero no se preocupen porque no vamos a hacer croquetas. No, 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 porque ya... ¿Qué vamos a hacer? Francisco, vamos a hacer... Tres años sin croquetas. Necesitamos... Un descanso de croquetas. Vamos a hacer un remedio natural de sal de frutas. ¡No! Casi, 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 pero no. Uy, pero no. ¿Qué nos traes? Bueno, como esto ha sido un poco a salto en un ratito, que hemos improvisado una receta... Porque tengo al invitado en Madrid. Sí. Entonces, lo hemos llamado snack de asalto. O sea, que cuando viene alguien a casa, de forma inesperada, de visita, no tenemos nada y con lo que tenemos en casa tenemos que hacer algo original. Si vienen niños, exactamente igual. Y además, esta vez vamos a hacerlo, pero esta vez sí lo vamos a terminar, no como la otra vez, vamos a hacer el plato y postre. Bueno, esta vez da tiempo a hacerlo todo. Venga, pues si quieres, Ale, tenemos aquí los ingredientes maravillosos para que nuestro compañero y nuestros telespectadores, a través de sus ojos, puedan verlo y disfrutarlo. Pan de molde. Los has escogido sin los bordecicos, que a veces estorban. La salchicha, que no es tamaño junior. No, no. Hemos cogido la senior. La senior. Huevos. ¿Y esto es queso mozzarella? Sí, bueno, da igual. Un queso que esté blandito, con que sea fácil de manejar, con mozzarella y tal, da igual el que sea. Perfecto. Y tenemos un detallito, por aquí tenemos unas fresitas para el postre, un poquito más abajo tenemos un chocalatito de fundir, que pueden ver que lo has traído negro y blanco, de los dos. Que esto ahora para el postrecico va a venir muy bien. Y, importantísimo, el pan rallado y estos pinchitos. Bueno, pues con todos estos ingredientes que acaban ustedes, que están de hecho viendo, vamos a preparar ese snack de asalto, que nos trae, ¿cómo te prefieres que te llame? Paco, Paco mejor. Paco, ¿qué nos trae Paco? Aquí, bueno, tenemos dos llamadas en espera en el rato que llevamos presentando, pero vamos a empezar la receta mientras, vale, mientras vamos. Para que no nos pase como ley. Vamos a empezar como es para freír, vamos a darle calorcito a esto. Venga, vamos a calentar el aceite. Y vamos a ir preparando los pinchos. Venga, pues ponte tus manos a la obra mientras damos las buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Hombre! Adiós, ya estamos. ¿Quién es? Pues mira, soy puri, soy una súper, vamos, fan de ti princesa. Y bueno, es que este hombre ya es la segunda vez que lo veo aquí en el concurso. Y es que no tengo nada que decir, es que se ve maravilloso, vamos. Esto es una maravilla, la señora, la amiga, la compañera, puri Carrasquilla. Que no te alteren el pulso las croquetas, puri, no. No, 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 no. Yo lo que me quería preguntar, aparte de ese pedazo de menú, es que si tú tienes novio, porque tú ya has visto lo mismo. Ay, me muero. Es que las croquetas y el vinillo de hoy ya se nos ha venido arriba con tanta tapa. Te está viniendo arriba ya, ¿sí? Sí. Nuestra amiga, puri Carrasquilla, que ustedes conocerán perfectamente porque es la maravillosa hija de Paco Carrasquilla. Amamos a tu padre, toda Málaga, le ama. Pero es que además sigue al frente de Filatelia Carrasquilla. Sí, sí, hombre, claro, por favor. Si ustedes no lo conocen en los ojos, tienen que ir a verlo. Y además sé que es manager de Paco y está pendiente junto con Josemi de buscarle novia. Esto es, compañeros, ¿el teléfono lo podemos poner por aquí? Qué inutilidad. Qué tiempo más perdido. Podemos poner 951-15-0010, 951-15-0011. Si quieren salir con Paco o María. Eso, polo, polo. Aparte no hace falta. Ya no vengo más, ¿eh? Puedes decir su Instagram. Ya no vengo más. Hoy tenía, vamos a ver, es que Málaga se está perdiendo a este muchacho. Vamos, hoy tenía la oportunidad, o sea, de encontrarse en el Sobo, en la ruta de la tapa. Mira, donde hay un cachondeo, allí está nuestro Paco. Bueno, bueno, bueno. Entonces, eso no es buen público. Puri, cachondeo nada más. Puri, soy la zafata del precio justo. ¿A que sí, hombre? Y mira, aparte, cocinilla. Mira, este hombre, yo estoy viendo de verdad. Aquí estoy pendiente a la receta, que es que Enna ha dicho, princesa, necesito a alguien. Y ese no ha tardado un segundo. Está preparada una receta en medio segundo. Entre las asichas esas pequeñas que me ha plantado ahí. Doy fe, lo ha propuesto todo él en un momento. Mira, mira cómo va a montar. Escúchame, que las ha comprado de queso con queso. Claro, claro, para que sea... Oh, Maripe, mira. Es que a mí no me gusta el queso, entonces. No, unas brochetitas ligeras, unas brochetitas ligeras, para una noche sin haber tomado croqueta. Una noche... Exacto, para los momentos inapetentes. Cuando estás malito, que no tienes ganas de comer. Exactamente, exactamente. Madre mía. Total, total, total. Escúchame, ¿estás José Mí por ahí también? Sí, espérate, hombre, que te lo paso. Si estaba frito, estaba a ver si podía entrar también, pero que está overbooking, por lo que vemos la llamada. Y que pagó, causó sensación. Espérate, que te lo pongo ahora mismo. En lugar de tanto cachondeo, ponerse a contabotos, que tenemos que decir mañana el ganador de la croqueta, ¿eh? Que están Juan Soto esperándolo. Juan, Juan Soto de Diario Sur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí contando votos estamos, Juanito. El próximo día va Juan, el próximo día va Juan. Espérate que te pongo a Joseni, que él estaba loquito por entrar y así también habléis un rato con él. Que Puri, el ganador de la ruta de la croqueta es el restaurante organizador de la cita, ¿no? De Paco con la chica que llame, ¿no? El 951-15-0010. Totalmente de acuerdo, vamos. Siempre que invites. 0011, Paco. Ese lo pagamos de todos los asociados si hace falta. No, que invite el restaurante. Ah, bueno, pues eso. Que invite el restaurante. Si no, el restaurante lo asociado. Ya, ya, ya. Paco, 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 Paco. Bueno, yo creo que con cuatro tenemos bastante, ¿no? Escuchadme, mirad lo que ha tardado, Puri. Os pongo aquí a Josi. No, hay cinco. Ya hay cinco de bastante. Buenas tardes. Ay, Puri. ¡Hombre, Josemi! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Un cuarto de hora lo menos? El sufriente. Por lo menos, por lo menos. Mi mujer es que nos habla, cortito. Mira, mira qué hacendoso. Es que como no tenemos rodillo, pues vamos a utilizar él. Mira, él, eh, Josemi, es Hulk. No, yo creo que yo le digo una cosa. Es decir una cosa. Ahí me recuerda más a Hulk, aunque no tenga martillo. Paco, entre el martillo y el delantal negro parece un juez. Escúchame. Es que menos más que... Es que menos más que nos aguanta. Es que de verdad. Porque sé que en el fondo es con cariño. No, mira, Paco, yo solamente te pongo... Muy en el fondo, alguno muy en el fondo, pero bueno. Paco, te pongo una objeción con respecto a la receta que estás haciendo. Sí, dime. Lastimita que se tenga que comer esto, porque por la boca no le va a entrar. No me he enterado, ¿qué has dicho? Repite, Josemi, que es muy importante. Lastimita al que se tenga que comer esto, porque por la boca no le va a entrar. Bueno, pero... Hay que comérselo de helado. A bocadito, a bocadito. Uy, me he estado mucho rato, yo aquí tengo el meme hecho ya. Escúchame, la salsicha es un pelín, un pelín obesa, no quiero decir nada, ¿eh? Nada, no... No, no preocuparse. No hay problema. Para bocas exigentes. Tiene el mismo tamaño que más de una croqueta que hemos comido hoy, pero bueno, no pasa nada. También te diré, también te diré. Oye, escúchame esto con un tenedor, también. Sí, claro. Me lo está empanando. Sí, claro, es que aquí todo muy light. Ay, que el huevo ha cogido fresa. Vale, bueno. Sí, bueno. No pasa nada. No pasa nada. El poste que vas a hacer de que es... Espera, ya empezáis. ¿Me empieza a hablar cuando empiezo a darle al huevo? Hazme el favor, Chemita. Hazme el favor. Abro comillas. Me empieza a hablar cuando empiezo a darle el huevo. No. Tierra comillas. Francisco Marín. Secretario del Chavo. Ay, Dios. Mira los dos. No puedes ni hablar. No puedes ni hablar. Repitemos el teléfono, que es un buen momento. 951-15001. Qué calor. 951-15001. El aceite ya está caliente. Paco dándole al huevo. Llama en su momento. Paco, estás como el vaso. Estoy caliente, ¿no? Es como el vaso, como el vaso. Había un vaso hoy en la ruta de la croqueta, para que ustedes entiendan la broma, porque esto todo es... No se pierdan las actividades. En la medida que ustedes puedan, que hace nuestra ciudad, que es una ciudad muy activa. Bueno, el conjunto de nuestra provincia, pero especialmente nuestra ciudad, que es muy activa. Mira, de abajo esto un poquito, porque vamos a salir ardiendo. Pero, en uno de los vasitos que nos han dado, nos han dado para ponernos la bebida fría, el refresquito. No vamos a entrar en el detalle de la bebida. Estoy en lluvia de estrella ahora mismo. Nos han puesto unos vasitos de cartón que ponía, estoy muy caliente, porque claro, eran para café. Eran para café, exacto. Y era el contraste de la bebida fría. Para que ustedes entiendan el chico. La broma, la broma. Mira. Ese está preparado ya. Es un kebab, en realidad. ¿Eso va rebozado, Paco? ¿Eso ahora pasa por huevo y pan rallado? Efectivamente. Y frito, para que sea light. Que, por cierto, tenemos otra llamada en espera. Vale, vale, vale. Qué locura. José, mi curio, os tengo que dejar, porque esto hay aquí... Overbooking, overbooking. Sin problema, sin problema, no os preocupéis. Yo voy a estar aquí atento a la receta, me la voy a apuntar, y esta tenemos que prepararla. Mesa y mantel, en redes. Ven, muchas gracias. Un besito, Semipuri, gracias. Igualmente. Los celestinos. Mira, aquí está nuestro compañero. Está perfectamente... Ah, mira, le pone un poquito de huevo para sellarlo. Para sellarlo, para que no se salga luego y no se desate. Oye, con la broma y todo, pero esto es un snack de esto para salir del paso, que está muy bien, ¿eh? Sí. Además, que esto le viene, le gusta a cualquiera. Totalmente. A chicos, grandes, da igual. Totalmente. Mira, mira, mira qué pinquita tiene. Salvo que sea alérgico al queso. O al gluten. Porque no te gusta el queso, al gluten, al palo del... De la... No, no, hombre, ya... Y cada uno, el pobre... ¿Dónde está? Ah, aquí tiene fan. Hace falta. Tenemos todo preparado en nuestra cocina. Si se acaban de enganchar, están en PTV, Málaga, habiendo mesa y mantel con Francisco Marín. Sí, lo voy a bajar que lo voy a apagar, porque vaya. Sí, porque no voy a... Y este calor que ustedes notan es aceite. No, no, ha dado tiempo a hacer... Para poder hacer nuestro snack de ataque, de salir del paso. Nuestros rollitos de salchicha con queso empanados. Una comida ligera como la que plantea nuestro próximo oyente. Buenas tardes. Hola. ¿Se ha cansado? Hola. ¿Quién es? Se ha aburrido de esperar. O... Vuelve a llamarnos al 951-150010. 951-150011. No te preocupes. No necesariamente hay que salir con Paco. Es simplemente... Es simplemente, exacto, exacto. Llamar para salir en directo. La han puesto ahí en un... Nada, era broma. Ya lo tenemos aquí. Vamos ahí, que no se nos vaya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? Soy Juan, un vecino de Carlinda que he visto a este hombre tan guapo por la tele y quería saludarlo. Es Juan, te ha salido novio. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Juan, guapo. Quería preguntarte, ¿esta receta la tienes con croquetas? ¿Con qué? ¿Con croquetas? No, ya... Empanar las croquetas ya sería, yo creo que, un poco demasiado. Esto ha sido... Esto ha sido... Lo ves demasiado ligero, ¿verdad, Juan? Sí. Yo creo que habría que darle otra vuelta, ¿no? Yo es que le veo tantos músculos a este hombre que... Doble empane, quizá, ¿no? La tiene que hacer light, seguro. Doble empane, quizá, ¿no? Juan, tendría que tener doble cobertura. Yo creo que sí. Yo creo que es demasiado ligera. ¿Incluso si se le pudiera echar alguna salsa en medio de...? Bueno, te diré, te diré que esto, una vez terminado, esto en realidad, la receta original pasa que es que no, literalmente, es que no nos ha dado tiempo a prepararlo tal cual, ¿no? Pero esto luego, existe la posibilidad de poderle poner cualquier tipo de salsa, de las que se utilizan para, como se dice, dipear, lo que se usa con los nachos y con los de estos de mojar. Esto luego se puede mojar en cualquier... Una vez hecho, que ahora lo veremos, se puede mojar luego en cualquier tipo de salsa, de tomate, de guacamole, de cualquier cosa de esto. ¿Tú, Juan, en casa, cómo lo haces? Yo es que no cocino. Yo a mí que me gusta más comer fuera. Tú sales a comer. ¿Lo haces llamando por teléfono? Tú llamas directamente y que te lo vayan trayendo. Me encanta que me traigan las cosas a casa y no sé si me podrías traer un trocito de lo que está preparando. Pues mira, en un momento dado no nos pilla a Carlinda retirado. Lo malo es que de aquí salga alguno que no se haya comido ya aquí. Eso es verdad, no nos podemos comprometer, Juan. Porque aquí detrás de las cámaras hay algunos reglamiéndose. Es un poco broma, pero ¿es verdad lo que ha dicho la chica anterior de que estás buscando novia? Sí. Bueno, no, que no, que no. Que tiene mucha guasa, que llevamos tres días comiendo croquetas y ya la croqueta se ha subido al cerebelo aquí, al hipotálamo. Ya está empezando a desvaria más de uno, pero que... Es que claro, voy a quitar un poquito el aceite del fuego. Sí, sí, quítalo, quítalo, porque vamos a ver. Es que claro. Ahí va a explotar el vaso. Yo no lo podría decir más. Es que mi prima está buscando lo mío. Sí, déjalo, perdón, ponlo ahí. Juan, perdona, un poquillo, emergencia con el aceite. Ya está. Una emergencia. ¿Tú es que tienes alguna candidata para Paco? Sí, sí, mi prima que está buscando novia y no sé si... Una pequeña entrevista. ¿Qué edad tiene tu prima? Mi prima tiene 35 años. Paco, ¿tú cuántos tienes? Yo soy mayor. Paco, concreta Paco, que te estamos buscando novia. 55. Chispa arriba, chispa abajo. Chispa arriba, chispa abajo. Bueno, pero... No, pero por ver puntos en común. Por ser un poco, yo qué sé. Como empiezo a contar yo batallitas y... A ella le gustan las croquetas. A ella le gustan las croquetas. Es un punto común muy importante. Bueno, pero es que a quién no le gustan las croquetas. Hay a quién no. Hay a quién no. Hay un texto que circula por ahí que dice... Que es una persona de no fiar. Que no es de fiar. También te lo digo. A quien le gustan las croquetas, no es de fiar. También te lo digo. Pero los hay, a ver, los hay, ¿lo verdad, Juan? Sí, de verdad. Bueno, lo que sí vamos a hacer, si quieres, Pues esto ya está preparado. Ahora simplemente lo vamos a... Vamos a esperar a que se enfríe un poquito porque es que está demasiado caliente. Le he dado demasiado caña al hacer. Oye, Juan, deja los datos de tu prima. Recuérdale que incluso ella misma puede entrevistarse hoy con Paco llamando al 951-15-0010. 951... A ver si quiere llamar ella ahora. Que se lo comenta. Juan Soto, de Diario Sur, que te queremos. Eres un grande. Un abrazo grande a vosotros. Un besito. Hasta luego. Adiós. Tenemos otra llamada, Paco, pero este le vas a saludar tú. Porque igual es una candidata. Ay, ¿quién será? Buenas tardes. ¿Quién es? ¿Quién hay ahí? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Otra. Me ha dicho otra. Me ha torteado. No es una candidata, es un candidato. Buenas tardes. ¿Quién eres? Claro, pues Oscar. ¡Hombre! Oscar Martín. ¿Esto cómo se pone? Oscar, qué gran pregunta. Oscar. Mira, te veo diferido. Te veo como a veces se corta el habla. O te veo, no sé. Y me tiendes. ¿Mandes? No te entiendo, Oscar. ¿Por qué dices a veces se corta qué? No, que por televisión, por televisión. Ah, pero eso a lo mejor ya, el tema, claro, la conexión tuya, que no sé yo si... Ni el cómpico que está contigo tampoco gesticula, o sea que está un poquito... Pero vamos que... Pero en general ahora mismo me estás hablando del tirón y yo te estoy escuchando estupendamente y tú a mí. Y yo, yo también te escucho. Claro, ahora sí, lo que no te veo vocalizar. Vale, fantástico. Hablando despacito, se escucha bien. Tú también estabas buscando novia, ¿no, Oscar? Yo no, no, ya no. ¿Ya no? Qué pregunta me indiscreta, pero bueno. Perdona, el que lo has dicho tú, que llevas llamando aquí meses y que lo has soltado ha sido tú, Oscar. Yo te estoy... Dime. A mí, te estoy buscando, yo qué sé, ver el programa nada más o Amigos con Derecho. Estamos hablando en broma, pero que tú me lo has dicho más de una vez, en broma. Sí, con el cachondeo que tienen conmigo, Oscar... Solidarízate. Hay que, hay que, hay que... Hay que tener ese sentido del humor... No, Oscar es muy divertido, ¿eh? A flor de piel. Oscar, lo que no hemos reído tú y yo. Y que aquí estamos de guasa y reírnos. Lo que no hemos reído tú y yo, Oscar. Aquí, hablando. Anda que no. Si vieses el cachondeo que se han traído conmigo durante toda la jornada de las croquetas. Oh, una locura. Digo, oye, ¿y fuiste a la croqueta, al festival ese de las croquetas o...? Hemos venido de la ruta de la croqueta del Sojo. Directamente, directamente. Y está haciendo, fíjate qué maravilla, de rollitos de salchicha y queso. Ah, mira, eso está bueno, sí. Para que tú te lo apuntes. Mira, 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 que te lo está enfocando mi compañero Ale. Mira qué pintón. Escúchame, que todavía no lo hemos pasado por la sartén, que esto no se ha frito todavía. Mira qué pintón. Y los palillones se compran, entonces. Hombre, quédate ahí para verlos perfectamente, que eso da gloria, vamos. Ya te digo yo. Eso vamos a estar esta tarde. Estoy yo con la dieta, que es una locura, ¿cómo la llevo? Pues anda que yo, que... Yo... Vamos, parece que estoy haciendo el ramadán. Nada, hombre. Lo importante es que estén bien. Bueno, primera fase de esto. Lo importante es que estén bien. Osquilla mío, te tengo que dejar, Osquilla mío. Que me tengo que ir a publicidad. Venga. Un besito. Saluditos. Nos vamos, nada. Tres segundos, menos, nada. Que no se vaya, que ahora volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Que ya estamos aquí, que me acaban de pillar buscando una cuchara grande para hacer nuestros rollitos. Miren ustedes. Que hemos empezado ya, hemos empezado ya. Miren ustedes, que rollitos tenemos aquí. Mi compañero Dani está ahora mismo al objetivo. Mira, 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 mira qué cosa. Se le ve le dando la vuelta. Mira qué cosa, mira qué cosa. Me hace falta otro tenedor para hacer la maniobra completa. Toma, mira, me hace falta este. Mira, mira, ya he cogido yo aquí una cuchara como he podido. Mira, 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 mira. Va cogiendo. Esto es pan rallado. Y debajo hay un bimbo aplanado, dos rodajitas de pan bimbo, que es la marca, pero es pan de molde de toda la vida, que hemos enrollado a salchicha mozarella, salchicha mozarella. Con un pinchito. Ala, y la cena hecha. Paco Marín, del Soho, que nos está haciendo aquí este invento, este invento. Esto ha sido un invento, asalto, atraco. Total. Cuando llegan, que no tienes nada preparado y una visita inesperada y no sabes qué hacer, pues bueno, se puede siempre improvisar. Totalmente, totalmente. Muchas veces es la gracia, ¿no? De que tengas cuatro cosas y no hagas nada exactamente preparado y tal, que tardas un montón. Exactamente. Esto es divertido, rápido, se puede hacer con niños, esto se puede hacer, como veis, pero no el tema del aceite, que queme un poco, pero se puede hacer en casa con niños igualmente. Es una maravilla, como una maravilla es que te sigan llamando, Paco. Vamos a ver. Dale, dale las buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Que nos está poniendo a Raíme. Sí, ¿verdad? Sí, a Raíme nos está poniendo. Esto es muy light, muy light, Pepi, muy light. Muy light. ¿Cómo está, Pepi? Mira, no estimo más, estima espabiladilla. Sí, qué maravilla, oye, qué alegría. Eso está bien. ¿Que te comía tres de estos? Tres, no. No es porque no pueda. No porque no quiera. Que es distinto. Que es distinto, que si no, en los dolores después, corto más y todavía las patas pueden tirar menos de mí. La pobre mía. Esto no pasa nada, hombre, que esto le sienta bien a todo el mundo, hombre. Oye, Pepi, ¿a ti te parece normal que Paco no tenga novia? ¿Te das cuenta lo desaprovechadito que está hoy? Me estoy dando cuenta. No, 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 te has dicho, te has dicho. ¿Qué es soltera? Madre de Dios. Que tengo una candidata. Pero yo no tengo tanta categoría como para estar a tu altura, Pepi, ¿verdad? Pepi. No tengo yo tanta categoría. Ay, Pepi. ¿Qué me quedo con tu teléfono, Pepi? No, no, no. No tengo yo tanta categoría. Ojalá, ojalá tuviera yo. Yo, es muy, mami, yo soy viuda ya con 72 años. Ya, es un guayabo. Bueno, el amor no tiene edad, has dicho, Paco. No, es que es verdad. Eso sí que es verdad. Pero, hombre, que yo para él quiero otra cosa más joven, con más gracia, con más... Pepi, no te minúvalores tampoco tú, ¿eh? Madre de Dios, que uno está muy atrasada. Cada uno lo que quiera. Princesa, que está una muy atrasada, que ha vivido una vida muy atrasada. Sí, lo subió. ¿Está muy atrasada quién, tú? Claro, la vida que uno ha vivido ahora no es la que se está viviendo ahora. Ahora viviera... Ahora yo viviera lo de ahora de... Tú que ustedes estáis viviendo. Pero si tú eres una adelantada a tu época. Ah, eso sí. Yo no me asusto por nada. ¡Hombre! No, no, no. Me vas a contar tú a mí. Te faltará a ti ni Gloria bendita. Por favor. Por favor. Pero vaya, que si él no tiene novia, no es porque... No, es porque no quiere. No, es porque no quiere, ¿verdad? No, es porque no quiere. Es porque él no quiere. Exacto, exacto, exacto. Ahí está. Porque vamos a ver los rollitos que tiene por detrás. Tú ves lo que está haciendo ahí. Y los rollitos y el rollo que tiene, Paco. Eso no es nada para los rollos que él tiene. Vaya. ¡Claro! Mira, 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 Pepi. Mira, 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 mira qué lujo, mira cómo está. Mira, mira, mira cómo estoy bañando el rollito. Mira, 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 qué maravilla. Y él, mira, él ahí. ¡Ay, que no me falta huevos! Espérate, que aquí tengo. No, 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 no te falta, no te falta. Aquí tengo. Da, 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 da. Ya, aprovecha, tú no te preocupes, princesa, que aprovecha. Da, 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 da el huevo. Escúchame, escúchame. ¿Tú has visto que aquí se aprovecha todo que no se tira nada, Pepi? No, 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 de tirar nada. No está la cosa. Todo va para adentro. No está la cosa para tirar. No, 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 nada de eso, nada. Bueno, como ya... ¿Esto invento lo hace en casa, Pepi, o no? No, yo ya no, porque yo ya para mí sola no hago todas esas cosas. Escúchame, para ti sola, pues en vez de hace cinco, hace uno. En vez de hace cinco, hace uno o dos, nada más. Pepi. Yo me arreglo ya con otra cosa. Es lo que yo ya te digo, ya está una más pachucha. Pero más pachucha, pero de vez en cuando. ¿Qué te tiene que dar? Para irme a comer con mis hijos el día que me llaman, como el domingo, me voy a reunir con ellos. Sí. Pues, ¿pa' qué quiero yo más? Ya ves, te diré. Anda que no. ¿Pa' qué quiero yo más con mis trillizos? ¿Qué trillizos tiene, Pepi? Que va a hacer la comunión día 8. ¿Trillizos tiene, Pepi? Sí, mi niño tiene trillizos. ¿Está aburrido tu niño? Sí, la puerta. Nena, mira, la natalidad él solo la ha aumentado, ¿no? ¡Qué alegría! Y el otro de Feirola que hace el día 8 la comunión tiene ya 8 añitos y ya el domingo, el día 8, vamos de comunión. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué día más bonito? Estoy loquita porque yo ya tengo el traje preparado, ¿eh? Colocando ahí para que no se me arrugues ni nada. Di que sí, qué bonito, qué bonito. Hombre, la comunión de mi nieto. ¡Ay, tú estás con tu nieto que no cabe! Yo con mi nieto estoy loca y con mi nuera más loca que con mis hijos. ¡Ay, qué maravilla! Pues, Pepi, no sabes cuánto te agradezco tu llamada, tu cariño y que compartas esa felicidad. ¡Vale! Te voy a tener que dejar porque tenemos llamada en espera. Todo el teléfono y que es una locura. ¡Hierve! Un besito para ti, Paco. ¡Otro beso para ti, hijo! ¡Paco! ¡Ay, Paco! ¡Paco! ¡Buenas tardes! ¿Quién tengo al otro lado? Hola, buenas tardes. ¡Hombre, Pilar! Sí, buenas tardes. Pilar, ¿cómo estás, cariño? Pues bien, buenas tardes, Paco, también. Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué te parece la receta de hoy, Pilar? Hombre, me parece, ¿cómo se llama? Como ha dicho él, una receta de... Ha salido el paso muy bien salido, además. ¿Verdad? Sí, claro. Eso por un lado... Escúchame, tiene que tener una boca como un buzón de correo, pero por lo demás. Ya, no le dé tanta co... Ya, ya creo que eso está ya. Mira, escucha, Pilar. Escucha, escucha... Pilar. Escucha el manejo que tiene aquí. Hombre, mira. Oye, ella sí. Ella tiene un manejo con él. Mandao primero del circo del Zop, aguanta este. Bueno, bueno, ella le da unas vueltas a las tortillas y hace de todo. Y las quema, que da gusto. Es una maravilla. Mira, mira. Ella se cree que los programas no los ve nadie, los programas los ve todo el mundo. Mira, Alfaro, este programa, esto es el líder. Esto lo ve todo el mundo. Mira, escúchame, esto es una barbaridad si yo tengo aquí... Además que los fieles que sois, los telespectadores, que da gusto estar con vosotros. Porque es que ya tú nos tienes enganchados a esto. A la cuarta ya con la tecla del microondas. Qué grande eres, Pilar. ¿Cómo estás ahora, cariño? Pues mira, voy tirando. ¿Vas tirando como puedes? Sí, ahí ando como puedo. Vamos, lo de andar es un decir, pero vamos, como puedo. Pero vamos, no me puedo quejar tampoco, ¿eh? Estás mejorcita. Estoy mejorcilla. Bendito Dios. Qué alegría, que me da mucha alegría a mí. Hay que tener siempre el ánimo arriba. Y yo siempre, yo siempre. Cuando se puede tener arriba, yo la primera... No, siempre, no cuando se puede, siempre hay que tener arriba. El vaso tiene siempre. El vaso siempre medio lleno. Eso es. Eso, di que sí. Oye, de vez en cuando una pataletilla no pasa nada tampoco. Hay que permitírselo también, ¿eh? Los días tristes que la gente está un poco así, hay que permitirse también tener los días tristes. Pero si llevan muchos días tristes, coméntate. Pero ya, hay que tener un día. Hay que hablar con alguien. Un día derecho al pataleo, una mijilla, nada. Eso es. Exactamente. Escúchame, no pasa nada. Nada más. Y uno, lo que sí se tiene que buscar uno, es un programa como el nuestro, que te ríe. Hombre, que te ríe, que te distrae. Un teléfono, un amigo, contarlo, y que te echen un cablecito, ¿no? Hombre. Hombre. Y tú no estás sola. Tú tienes a tu hijo ahí contigo que no te deja. Hombre, yo nunca estoy sola. Gracias a Dios, nunca estoy sola. Que va a estar tú sola, si eres un amor de mujer. Yo. Es que es un pecado dejarte sola. Él está siempre, vamos, excepto cuando sale, que tiene que salir a comprar, lógico. Pero siempre estoy acompañada. Y como, y ayer, ayer estaban los tres hijos míos aquí. Sí. Mi hija, mis dos hijos, así que yo ayer estaba, bueno, como mamá gallina, como naturaleza. Una loca, feliz, ¿no? Con tus niños. Ah, sí. Qué alegría. Así que, que estamos bien. Que yo estaba pensando. Hay que ir a ver a las madres. Hay que ir a ver a las madres. Ya mismo. Espérate, que Pilar no iba a decir algo, no sé yo qué era. Sí, sí, que yo he estado viendo cómo ha formado la salchicha, el trozo de queso, la salchicha. Entre la salchicha y el queso, una rodajita de pepinillo o de medio tomatito cherry, entre, también te gustaría divino. Le puedes poner lo que quieras. Muy buena idea, Pilar. Es que esto es buenísima idea. Porque como es que la salchicha es que es con queso y lo otro es queso, te pones ahí un picantillo o del pepinillo o del medio tomatillo cherry y eso le da a eso también otra, digo yo. Otra vida. Improvisando como una hace muchas cosas de cabeza. Yo ya con los pies no puedo hacer nada, pero amo de cabeza, sí. Perdona. Si supiera dónde estábamos hace una hora, entendería por qué no tiene pepinillo. ¿Por qué no lleva ni pepinillo ni tomate? Pilar, vengo de la ruta de la croqueta con la comitiva Soho. Ajá, qué bueno. Todo el color que traigo no es maquillaje. Que no es maquillaje, entre croqueta y... En natura. Croqueta y croqueta. Entre croqueta y croqueta, mira tú. Entre croqueta y croqueta, el zumo de uva. Oh, mira qué color traigo. Esto está muy bien. Y el de cereales también lo he probado. Y el de cereales también, batido de cereales. Lo he probado todo. Ay, qué bien. Pero mira, un día es un día. Uno no se lo puede permitir. Es que siempre, siempre, siempre lo mismo no puede ser. Un día hay que sacar los pies del plato y ya. Y disfrutar de la vida. Hombre, claro que sí, tú que puedes. Que sí, ¿no? No, podemos todos en realidad. Pero bueno, yo es verdad que no estoy mala, tengo buena salud. Y ese es mi, 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 el principal beneficio que tengo, que no chico. Pues, ¿te parece poca lotería? Ya te digo. Tienes toda la razón, Pila. ¿Te parece poca lotería? La tengo toda. Tienes más razón, vaya. Que tienes, está la época de Dios mío que me toque la lotería porque necesito, hostia, esto y lo otro. Ahora ya llega la época de no que piden nada más que salud. Eso es verdad. Una, yo ya estoy feliz. Eso es verdad. ¿Qué razón tienes, Pila, cariño? Esta ya es la edad o la vida que es la que te hace que tú digas, todo está muy bien, pero con salud. ¿Para qué quiero a los demás y salud no tengo? Pues, ahora yo nada más que pido salud y ganas de reírme y que los demás estén bien, claro. Claro que sí. Qué gran verdad, qué gran verdad, qué sabia es. Lo demás tiene todo arreglo. Eso es verdad, Pila. Pues, con eso nos vamos a quedar tuyos. Pues, sí, eso que vamos a quedar. Disfruta la salud, disfruta de la vida y aprende de tu positividad. No hay más remedio. O positivismo. No sé cómo se dice bien. Que me alegro muchísimo de verte, de estar tan... Más, te está quedando con una vista ese frito la mar de bien, ¿eh? Mira, 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 los flamenquines farzos que tenemos aquí. Madre, la madre, qué parece. Mira qué color tiene, Pila. Eso parece los flamenquines de Córdoba. Esto parece flamenquines, farzos flamenquines, parecen estos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero además que es doradito y qué buena vista. Mira, 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 yo es que los voy a probar. Fíjate que me he hinchado de croquetas. Pues no te vayas tú, crees que no me voy a comer uno. Que no nos vamos a llevar de aquí. Mira, 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 como le estoy dando yo garbo. Madre de mi vida. Pero escúchame que mira el postre que lleva aquí mi amigo. Sí, ya lo he visto. Porque aquí tengo a mi compañero. Lo estás viendo, ¿no? Está haciendo claro. Yo no pierdo puntas. Ay, esa fresa. Mira, 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 mira. La fresa de la conciliación. Ven, esto es negro y blanco, blanco y negro. Todo junto, todo maravilloso. Para estar para una foto, ¿eh? Está para el celular. Bueno, ahora haremos fotos y colgaremos nuestras redes sociales. Que, por cierto, gracias por comentarlo, Pilar. Seguirnos en redes sociales, que estamos en Facebook. Yo te sigo, yo aparte de verlo aquí, yo en las redes sociales también te sigo, ¿eh? Ay, me encanta. Ah, aquí justo ya lo han puesto nuestros compañeros, que están ahí. Juanpe, Juan Carlos, Alquite. Arroba, ptvmálaga, arroba, ptvmálaga, guión bajo, ptv-málaga. Nos encuentran buscando ptv y málaga en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran. En Instagram, pues nada, hija. Pues gracias, cariño, por llamarlo. Pues nada, pues Paco, encantado de haberte visto ahí haciendo tantas cosas. Que te salga una novia buena, graciosa y que te lleve a la bahía y que te diga vida mía y todo lo demás. Y que te diga vida mía y que te diga vida mía y todo. Y a ti, ¿qué te digo? Ay, qué calor, qué calor que tengo. Maravilloso. Y que Dios os bendiga. Muchísimas gracias, igualmente a ti. Adiós, Cielo. Te queremos, Pilar, eres maravillosa. Que, bueno, abro, cheta también. Esto es una locura. Aquí, que no falta de... Yo iba a decir una cosa. Yo iba a decir una cosa. Y voy a decir la burrada de hola, qué tal soy de pueblo. Pero vamos a salir con cebaura. Porque entre... Con cebaura aquí. Con cebaura de... Entre los pinchitos. De esto y el pinchito... Bueno, el coste es que esto, en principio, debería estar el chocolate seco para que no salieran chocolate con leche. Pero, bueno, así sale. Pero bueno, esto es una maravilla. Sale tipo cebra. Esto es una maravilla. Estas son las croquetas de la conciliación y de la vida. ¿Dónde pongo yo esto? Que no sé qué. Menina, no tengo más opción. Mira, mira cómo le arma aquí nuestro amigo Paco, que está haciendo brocheta de fresa bañada en chocolate blanco y chocolate negro. Pero con leche, ¿no? No, este chocolate blanco no. Tal cual. Ah, tal cual. Y esto, como pues... Tenemos otra llamada. Estas sabéis para quiénes son, ¿no? Para nosotros. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Pues mira, soy Jairo. Jairo, compañero de trabajo. Encantado, princesa. Jairo. ¿Qué pasa? Lo de los viernes mañana se tiene que posponer. Vaya semanita. Sí, es que nosotros en la oficina, normalmente los viernes, y más mañana que además coincide con que es final de mes, pues hacemos un pequeño entre todos, pues bueno, pues llevamos algo de picar, algo de beber y tal, y entre toda la oficina o vamos a algún sitio, ahora que ya se puede empezar a hacer otra vez la oficina, que es una costumbre que hemos tenido siempre, lo que pasa es que con el tema del COVID y tal, seguro es el corte inglés, jefe general. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, jefe. Un saludo, jefe. Hay que ver qué bien hecho, Paco, ¿eh? Pues si viera, Jairo, si viera dónde estábamos, si viera dónde estábamos hace una hora y media... No lo digas más veces, que tenemos la reputación para el suelo ahora mismo. No, si yo lo digo, yo es que estaba en un club de pádel a 7 kilómetros de aquí. Por eso te digo que no... Mira, como dice lo del pádel, Jairo, pero no cuenta el mosto. Los dos, y estáis los dos hoy más guapos y mejor cada día, ¿eh? ¿Verdad? Lo has notado, ¿verdad? He cambiado la crema, la antiarruga. De algas. Me ha dado la receta de la crema a mí. Le he dado la receta. Jairo, di algo de Paco, que está buscando novia, como tú sabes. Claro, no, yo al principio que iba a decir la llamada, lo que pasa es que entre hermanos libres una cosa y la otra, pero mira, yo llamo para pedir cosas, tiene que haber una tercera cita, porque cada tercera va la vencida. Otra llamada y otra vez un chico, pues no, ¿eh? Claro, o sea que después de la tuya, tiene que haber una... Bueno, no lo sabemos. Igual contactan por redes sociales, Paco. Sí. O un tercer programa. 951-15-0010, 951-15-0011. Es el teléfono que ha marcado Jairo, compañero, de la aseguradora, donde trabaja también nuestro amigo Paco, secretario de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Soho y Cocinillas, Cocinillas. ¿Verdad, Jairo? ¿Qué otras cualidades tiene y aderezan la personalidad de Paco para esa posible candidata que vaya a marcar nuestro número en breve? Paco es más, ¿cómo decirlo? En una sola palabra, espontáneo. Por eso es que ustedes hacen tan buena pareja. Espontáneo. Espontáneo. Bien, este es un verbo, una doble lanza. Porque es un espontáneo, es una maravilla. Y cuidado por donde te puedes dar un espontáneo. Pero un arma de desfilo, un arma de desfilo, ¿eh? Cuidado por un espontáneo, Jairo. No te puedes aburrir con Paco de ninguna manera. Claro que sí. Tú das fe de ello. Sí, 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 sí. Pues ya está. Entonces... Mira, tiene una pinta, las brochitas esas tienen una pinta buenísima. Yo me lo como todo, menos la fresca. Míralo. Esto es una maravilla. Yo estoy loca por... Bueno, de hecho, la vamos a probar antes de que acabe el programa, ¿eh? Vamos a coger un y la vamos a probar, ¿te parece? Vamos a coger un platito. La vamos a poner por aquí. Perdóname a mi compañero Dani, que voy yo con una velocidad de vértigo. Y no es fácil ir cargando una cámara e ir enfocando como lo está haciendo. Y con un cuchillito me descorazonaría. Con el chico, ¿eh? Vamos a probar. Va a coger cuchillo chico, ¿eh? Ya con esta que tiene así. Mira, mira, mira. Ya con esta. Vamos, porque como tú comprenderás, no voy a... Ay, que se va a dar la vuelta. Espera. Pasa de mi 4 kilos esto, ¿eh? Dale la vuelta. Es que esto es abocado. Claro, pero yo quiero ser elegante y fina. Claro, Paco, tú comprenderás que yo he hecho barbaridades muy grandes en este programa. ¿Esto quema? Pues yo creo que ya no, ¿no? Mira, 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 mira. Mira que gozada. Ha salido del molinillo. Mira que gozada. Vamos a comérnoslo. Paco, tú también. Venga, unos doscientos. Y terminamos el programa comiéndonos porque ya más llamadas. Acordaos que estamos en redes sociales. Otra llamada. Paco, la mujer de tus sueños te espera. ¿Hay otra llamada? ¿No? ¿Sí? Buenas tardes. ¿No? Ah, que nos tenemos que despedir, Paco, que se nos quedamos en el programa. Vamos a probar. Venga, vamos a despedirnos. Va por ustedes. Gracias por vernos. Gracias, Paco, por venir. ¿Qué se ha cortado? ¿Se ha cortado? ¿Me ha recordado la película Ghost? Yo estoy en la croqueta. Ah, que no es una croqueta. No. Pero vamos a ver. Vamos a seguir esperando porque igual nos aguarda. No lo sabemos, no lo sabemos, Paco. Pero mira, si os acabáis de enganchar al programa, estos rollitos de pan, pan de molde, que cubren la salchicha y que cubren tu trozo de... Yo no he pillado queso, Paco. ¿Intercambio de mitad y mitad? No, va a ser un desastre. Vamos a probar este flamenquín por cortesía de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del SOHO, aquí el secretario, que nos ha hecho esta receta rápida. Vamos a probarlo. Vamos. A ver. Está bueno. Yo he dicho que no podía comer más hoy, pero... Pero come. Pero entra, ¿no? Entra, entra. Y ya por respeto nos vamos a despedir. Sí, ya. Está fero. Estamos aquí comiendo. Gracias por venir, Paco. Gracias. Gracias, amigos, por vernos. Antonio Mancera, solo has faltado tú. Un besito a todos. Nos vemos el próximo jueves en Messi Mantel. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.